Bienvenidos, yo soy Hela Cosedora y hoy haremos un diseño de navidad usando los productos que vienen en el kit Prepárate para la navidad, que además tiene un sentido social súper chévere, así que ustedes y yo, vamos al taller Para este diseño, como tiene tatuajes, tiene mini plantillas, tiene stamping, es súper chévere Vamos a ver diferentes trucos y diferentes técnicas para hacer nuestro nail art En este caso voy a usar los tatuajes de agua, simplemente recorto, voy a hacer una composición con tres de estas flores Los voy a poner en el agua un rato, los separo, le quito el exceso de agua y luego los voy a poner en el estampador Para dar esa composición y luego lo pongo sobre las uñas Al ponerlo sobre las uñas es importante que el esmalte esté un poquito chicludito para que pegue inmediatamente Les contaba que este kit tiene un sentido social porque vamos a apoyar a la Fundación Tulipán 5 mil pesos de la compra de cada kit se van a ir a donación de esta fundación para el evento de navidad Ellos van a apoyar a 100 familias de Ciudad Bolívar acá en Bogotá, donde les van a dar regalos a los niños Les van a dar mercados a toda la familia Así que es un pequeño aporte que vamos a hacer entre varios de ustedes y nosotros Para que este evento se haga realidad Ahora estamos usando las plantillas de decoración de uñas en el caso de navidad También les estoy mostrando el esmalte dorado que es para stamping Y es otro de los técnicas y de los productos que vienen en esta Ahora también les estoy mostrando la placa stamping que es Life is a Party Pero ustedes pueden escoger entre esta que está como enfocada en diferentes celebraciones O en la Esquimo Kisses que está inspirada en el invierno que además es súper bonita también Obviamente pues es hasta agotar existencias Así que aplicamos, rodamos el estampador, aplicamos sobre nuestras uñas Y ya tenemos nuestro diseño, es un diseño súper bonito Y recuerden que si ustedes quieren este kit solamente tenemos 45 Así que tienen que correr a comprarlo si realmente quieren apoyar a la fundación Les voy a dejar abajo los datos Recuerden que lo pueden comprar en nuestra tienda online O en el WhatsApp 321-924-2605 Y este es el resultado, espero les haya gustado muchísimo este diseño También si lo hacen en sus casas, mándenme fotos Recuerden también ver el video anterior y seguirme en todas las redes sociales Les mando besos y abrazos al por mayor Y nos vemos en el próximo video, chao ¡Gracias!